Mi nombre es Aarón Espinosa, tengo 27 años y trabajo para la Embajada de la India en la Ciudad de México. La semana pasada fue inmunizado con la vacuna primera dosis de AstraZeneca. Las sensaciones posteriores a la vacuna como efectos secundarios me parecieron un poco incómodas, es decir, al principio en el momento de la vacuna tuve un ligero dolor de cabeza y dolor en el brazo. Pasando las horas pues se desarrolló un dolor en la espalda y un cansancio extremo que me perduró hasta el siguiente día. Por otra parte me gustaría reflexionar que si bien no importa la marca o el laboratorio que haya hecho la vacuna, es necesario vacunarse ya que las vacunas existen para prolongar nuestra vida. Deberíamos pensar en eso, ¿no? En lugar de los efectos y que si alguien le dio más o alguien le dio menos. Entonces invito a todos los jóvenes y a las personas que aún faltan de vacunarse a hacerlo. Es una experiencia que si bien no es tan agradable e incómoda en algún momento, puede salvar tu vida.